Soy María García de Fleury. Elena Kowalska nació en Glocowicz en 1905 cerca de Cracovia en Polonia en medio de una familia de campesinos. Tuvo que trabajar en casas de familia para ayudar a la suya. A los 20 años entró en la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia adoptando el nombre de María Faustina. En 1928 tomó los votos definitivos como monja. El 22 de febrero de 1931 tuvo una visión de Jesús en el pueblo de Ploc, en Polonia. Sor Faustina relata en su diario lo que Nuestro Señor le dijo y dice, pinta una imagen de acuerdo a esta visión con las palabras Jesús en ti confío. Yo deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo victorias sobre sus enemigos aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé con mi propia gloria. Los dos rayos que salen de mi corazón indican agua y sangre. El rayo pálido significa el agua que hace las almas justas. El rayo rojo significa la sangre, que es la vida de las almas. Estos dos rayos salieron de las profundidades de mi tierna misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto por la lanza en la cruz. A partir de 1931, Faustina tuvo una serie de revelaciones de Jesús. Todas ellas las escribió en su diario de más de 600 páginas y entre ellas dice, ofrezco a los hombres la vasija con la que han de seguir viniendo a la fuente de la misericordia para recoger las gracias. Esa vasija es esta imagen con la firma Jesús en ti confío. Jesús le dijo a Sor Faustina, alienta a las personas a recitar la coronilla de la divina misericordia que te he dado. Quien la recite recibirá gran misericordia a su hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aún si el pecador más empedernido recite esta coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi misericordia. Escribe, agrega Jesús, que cuando reciten esta coronilla en presencia de un moribundo, yo me pondré entre mi padre y él, no como un juez justo, sino como el salvador misericordioso. La hora de la misericordia es a las tres de la tarde. Te recuerdo, hija mía, que tan pronto como suena el reloj a las tres de la tarde, te sumerjas completamente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Invoca su omnipotencia para todo el mundo y particularmente para los pobres pecadores, porque en ese momento la misericordia se abrió ampliamente para cada alma. A las tres de la tarde, imploren mi misericordia especialmente por los pecadores, aunque sea por un brevísimo momento. Sumérgete en mi pasión, especialmente en mi desamparo en momentos de agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré entrar dentro de mi tristeza mortal. En esa hora no le rehusaré nada al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Jesús es quien te está pidiendo rezar la coronilla y a la hora de la misericordia, porque Él es Dios y con Dios siempre ganamos.